Este aplauso es para mi coach consentido que es Álvaro Patricio, mi querida Cristal, que hoy nos viene a platicar de cómo educar a la mente y al corazón para ser feliz. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Yo a lo largo de mi camino por el desarrollo humano me he encontrado mucho con esta parte de cómo no podemos conciliar lo que traemos en la mente de nuestro cerebro y cómo no lo podemos conciliar con lo que estamos sintiendo en el corazón. Y entonces ahí se forma un problema porque entonces ¿a qué le hacemos caso? ¿A la mente o al corazón? Y a mí me gustaría aquí iniciar con una reflexión. Se habla que Mark Twain, que fue un gran escritor y orador, escritor por ejemplo de las aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, en fin, que son conocidas a nivel mundial, él tenía la peculiaridad de que muy fácilmente se enojaba, pero además se encendía, se incendiaba yo diría, ¿no? Por cualquier cosita, por mínimo que fuera, inmediatamente se encendía. Y él era consciente de ese aspecto de su personalidad que tenía y se empezó a dar cuenta que le estaba generando malestar en su salud. Entonces dijo, ¿cómo le puedo yo hacer para evitar llegar a esos grados de enojo, de ira y estar en un momento dado ya mucho mejor, más tranquilo conmigo mismo? ¿Y qué hizo? Y entonces lo que hizo fue que cada vez que alguien le decía algo o lo hacía enojar, inmediatamente sacaba una hoja y empezaba a escribir todo su sentir, todo su malestar. Y ya que lo terminaba de escribir, doblaba la hoja y la guardaba en su bolsa de su saco, de su abrigo. Por regla general, dejaba que tres días estuviera esa carta ahí. A los tres días volvía a sacar la carta y si seguía enojado, entonces la metía al buzón para que le llegara a su destinatario. A la persona. A la persona que lo había hecho enojar. En caso de que ya no estuviera enojado o el enojo fuera mejor, simplemente quemaba la carta. Oye, ahora no tenemos esa oportunidad con las redes sociales y la inmediatez que existe, mandas el mensaje para cuando te arrepentiste, pues ya habías hecho el daño, ¿no? No, y si no lo hay que mandar con un dedito que oprima sin quererse, ¿va? Pero además la peculiaridad que tenía es que por lo general ya cuando sacaba la carta a los tres días... Ya estaba tranquilo. Ya estaba tranquilo porque ya el nivel ya le había bajado, el nivel de enojo, de ira y todo esto ya le había bajado. Entonces fueron muy pocas las cartas que él mandó. Y bueno, ¿a qué aprendizaje nos lleva este tipo de reflexiones? Está establecido, hay cuatro emociones que consideramos que son básicas. La tristeza, el enojo precisamente, el miedo y la alegría. Fíjate cómo de esas cuatro básicas, tres son de corte negativo. Y una solamente. Tristeza, enojo y miedo y solamente una negativa. De ahí está establecido que normalmente, por ejemplo, la tristeza puede llegar a durar entre tres o cuatro veces más que la alegría. ¿Cómo cree? Cuando tú estás triste, cuando estás enojada, cuando tienes todas estas emociones, el tiempo que puedes durar con esa emoción puede ser tres o cuatro veces más que tu alegría. ¿Por qué pasa esto, Álvaro Patricio? Porque yo sí me cuestiono en este sentido. Dicen, la felicidad no es eterna, es momentánea. Ajá. Son como chispazos, ¿no?, en la vida. Sí, de felicidad. ¿Y por qué la depresión o la tristeza sí llega y se instala? Sí. Porque nos duele. Y cuando nos duele, pues lo estamos sintiendo internamente. Y ahí es en donde está durando más, por un lado. Por el otro lado, porque estamos acostumbrados a ponerle más atención a eso que nos duele que a lo que nos brinda satisfacción. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El otro día, precisamente, promocionando este tema en redes, una persona a quien estimo mucho me ponía, oye, yo soy muy reactiva, inmediatamente estoy reaccionando, es decir, no respondo. Y dice, y lo primero, cuando me hacen enojar, es que critico, ofendo, juzgo y odio. No, no, no. Fíjate, critico, ofendo, juzgo y odio. Y el daño que se hace ella. Y el daño que se está haciendo ella. Porque aparentemente va hacia otra persona, pero eso que estamos sacando es precisamente lo que necesitamos sanar en nosotros mismos. Entonces, fíjate qué importante es que cada uno de nosotros podamos educar, por llamarlo de alguna forma, educar a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Darnos ese espacio para sí, en un momento dado, nos enojamos, sí, sí nos enojamos, nos ponemos tristes, sí, sí es válido, pero ¿de qué manera voy a responder? No a reaccionar, sino a responder. Entonces, podemos establecer una estrategia y un punto muy importante dentro de esta estrategia, además de tomar una respiración en el momento en donde tú te sientes enojado, basado en que quien te hace, quien se da el permiso de enojarte, eres tú. No que los otros te hacen enojar, eso es tuyo. Entonces, ¿qué pasa si postergas por media hora tu enojo? Pues ya estarás más tranquilo, ya no ofendes. Exactamente, así como en la reflexión Mark Twain nos lo decía, ¿no? Simplemente, ok, me hicieron enojar o yo me permití enojarme en ese momento. Tomo una respiración, me empiezo a ocupar de otras cosas y a los cinco minutos, a los diez minutos, a la media hora, regreso a esa parte y seguramente mi enojo ya bajó. Ya bajó. Y si no, mira, escribimos la cartita, la guardamos y vamos a golpearlo. No, no, no. Cuentas a diez mejor, cuentas a diez. Cuentas a diez, exactamente. Muchísimas gracias, coach. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estamos como coach Álvaro Patricio en todas las redes sociales. El mejor de los mejores. Sí, visítenlo, por favor, tiene unos temazos. Vamos con mi querido George, ya llegó nuestra angelita, Aritasia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!